No, porque se meten unos problemas a mí. Tenemos familia, tenemos todo. Es el testimonio de un comerciante de pollo en el municipio de Sinacantepec, Estado de México, lugar donde ya es imposible ejercer la venta de este producto, ya que son obligados por integrantes de bandas delictivas a comprar un solo proveedor. Sí, pues ellos te dan su precio, pues tienes que ir a comprar esto allá. Y ahí ya te dan el precio y ya sale caro. Las altas cuotas y las constantes amenazas llevaron a algunos de estos comerciantes a bajar sus cortinas y cambiar de giro. Somos polleros, venimos de San Juan Quilapa, Tlacotepec, Caputitlán, y a denunciar a estas personas que nos están extorsionando, que nos están queriendo vender producto caro y que si no pasan a recoger su cuenta o nuestra parte de nuestro trabajo. Pero no solo los polleros han sido víctimas del famoso derecho de piso. La zona sur del Estado de México se ha convertido en foco rojo para quienes se dedican a la venta de materiales para la construcción, ya que hasta hoy han sido obligados a pagar por protección y para poder transitar por las carreteras. Entonces también eso encarece las obras y le encarece la obra a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque al pedirles esas cuotas, pues ellos tienen que a su vez dar los materiales más caros. Entre los materiales que las células delictivas están impidiendo vender a cambio de una cuota es la arena, gravas, cemento y varilla. A nivel nacional, en los primeros cinco meses del año se han iniciado 4.347 carpetas de investigación por el delito de extorsión, esto de acuerdo con el secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En tanto, el semáforo delictivo detalla que el Estado de México se posiciona en primer lugar con mayor incidencia, seguido de Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.